En el caso del nogal, las yemas productivas se encuentran separadas por sexo. Hay yemas masculinas que tienen forma de piña, de un pino, de donde va a salir un amento, que producen el polen. Y en el extremo de las ramas hay yemas redondeadas, que son las que van a producir la nuez. En la poda del nogal debemos cuidar estas ramas cortas que terminan con una yema redondeada, que son las que van a producir nuestras nueces. Mientras más abierto sea el ángulo de la rama, más ramitas cortas con nueces va a tener. Aquí también vamos a tratar de buscar una estructura abierta, ya sea en base o en líder central, con buenos ángulos para que se pueble de crecimientos cortos con nueces. Este es un nogal californiano de carga lateral y se dice que es de carga lateral porque las variedades criollas normalmente producen frutos solo en el extremo de las ramas. Allí se encuentra la yema que va a producir la nuez. En estas variedades de carga lateral, además tienen en las anticipadas de esa rama otros crecimientos que también producen nueces. En el caso del nogal, la mayoría de las podas, una vez que las plantas adultas son en altura, se pueden utilizar escaleras o algún otro medio de elevación. Los cortes que vamos a realizar van a ser siguiendo el criterio de formación, abriendo la copa y tratando de bajar la altura, rebajando sobre ramas secundarias que abran la copa. Fíjense este corte aquí, en este corte voy a rebajar la altura del árbol y no voy a dejar una rama desmochada, sino que voy a rebajar sobre otra para que el estímulo de brotación sea dirigido a la rama que queda. Fíjense este corte aquí, en este corte aquí, en este corte, al momento de la fructificación, en el caso de que haya algún error de formación que está referido a la estructura del árbol, como hacer esta rama que va al centro, también se puede corregir ese defecto. En este caso vamos a sacar la rama, porque va al centro de la copa. Bueno, como verán, en el caso del nogal, el 90% de las bellas hay que podar en altura, son árboles de gran porte, además son árboles muy longevos. Intentamos tener ángulos abiertos para que se pueblen de crecimientos cortos con yemas productivas. ¡Gracias!